Small Business Majority es una organización nacional que aboga para las pequeñas empresas. También manejamos el centro de recursos en línea que se llama Venturize.org, la cual proporciona información gratuita para las pequeñas empresas. Bienvenidas a nuestra serie web sobre cómo formalizar una empresa legítima. Hoy estamos hablando con Silvia Gutiérrez, especialista de desarrollo económico en la administración de pequeñas empresas sobre este tema de los requisitos de impuestos. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias, Latavia. Gracias por invitarme. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy para presentarnos una información muy importante. Sé que todos se preocupan sobre los impuestos y cómo hacer, cómo proceder legalmente y todo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia de abrir una cuenta de negocios bancaria y por qué es importante separar sus finanzas personales de las del negocio? Gracias. Muy buena pregunta para nuestra comunidad. Es muy importante tener cuentas bancarias separadas de lo personal para el negocio. Yo entiendo que al principio el dueño del negocio empieza con una idea y a lo mejor mientras desarrolla la idea tiene algunos gastos y van saliendo de sus cuentas personales. Pero eventualmente nosotros recomendamos que el dueño del negocio separe las cuentas personales, los gastos personales del negocio y que mantenga, que habrá una cuenta para el negocio. Es muy importante y mientras no pueda, se recomienda que el dueño del negocio, la dueña de negocios, tenga organizados los gastos, que lleve una libreta con una contabilidad de lo que se va gastando. Es muy importante que desde el principio sepa el dueño del negocio, la dueña, cuánto se está gastando en desarrollar la idea, cuánto va invirtiendo en cuanto a tiempo, documentos, permisos. Porque eventualmente todos esos gastos del negocio van a poder ser reducibles en sus impuestos y es mejor que tenga bien separados los documentos porque va a ser muy beneficioso para ellos, que no los pierda, que no se confundan con sus gastos personales. Muchas gracias, Silvia. Ahora, mi siguiente pregunta es, durante las distintas etapas de un negocio, ¿cuál documentación financiera debe tener preparado un empresario? Sí, pues sabemos que un negocio pasa por diferentes etapas, ¿verdad? El principio, después, los primeros meses, ya sea el primer año, primeros dos, tres años, que es el plazo donde el negocio corre más riesgo. Los primeros tres años. Después de los primeros tres años, también depende de la industria, el negocio va empezando a crecer más y va a estar más fortalecido después de los tres años, los cinco. Es muy importante que todo este crecimiento esté planificado y establecido en un plan de negocios. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, las mujeres batallan tanto en obtener acceso a capital es porque no tienen los documentos que me estás hablando en orden, los cuales deben de estar diseñados en un plan de negocios a largo plazo porque los bancos quieren prestar a negocios que tengan un plan de negocio a largo plazo. Ahora, los documentos que deben de tener tanto al principio como a mediado y a largo plazo son el estado financiero de compra y venta, lo que se dice balance statement, el income statement, el profit and loss statement, el estado de ganancias y pérdidas, la página de balances y el reporte de flujo de ingresos. Esos son los más importantes. Tres, son cinco, pero esos son los más importantes porque es importante tenerlo a cada etapa del negocio y lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia que el gobierno federal tuvo préstamos y becas para todos estos negocios y los negocios que pudieron tomar ventaja de todos estos programas fueron los que estaban preparados y tenían toda esta documentación en orden o tenían acceso a un contador que les preparara estos documentos rápido porque tenían sus cuentas separadas de sus cuentas personales, las del negocio. Muchas personas aplicaron por estas becas del gobierno como el Idle Loan que también tenía una parte como que era una beca y a la hora que tenían que poner la cuenta a la cual querían que fuera enviado el cheque del préstamo o la beca porque no tenían cuenta de negocio porque no tenían cuenta de negocios, ponían su cuenta personal. ¿Y qué crees que pasaba? Que el banco rechazaba el cheque que venía para ellos porque iba a la cuenta personal y entonces el banco y la agencia dicen cómo es un préstamo de negocios, es una beca para el negocio, pero la estamos enviando a la cuenta personal del dueño del negocio y el banco alzaba la bandera roja y regresaban el cheque para que este dueño del negocio pudiera pedir que se le enviara otra vez el cheque que ya estaba diseñado para ella o él y que mientras tanto abriera una cuenta de negocios, iba a pasar mucho tiempo y en vez de tener acceso a ese capital de inmediato, en dos o tres semanas, ahora volverlo a pedir se iba a tardar de seis a ocho semanas o hasta un poco más y el proceso se complicó muchísimo. Así que es muy importante que lo más pronto posible que el dueño del negocio pueda separar los costos personales de su cuenta de negocios, lo mejor que le va a ir y es mucho mejor ver en su cuenta de cheques del negocio, cómo va al negocio, qué es lo que tiene que hacer, porque si ahí también está entrando su dinero o su cheque de algún trabajo o otro flujo de ingresos que tenga el empresario o la empresaria, pues se va a confundir y va a pensar que tiene más dinero de lo que en realidad tiene el negocio. Sí, me encanta toda esa información. Lo que quiero agregar a eso es la organización. Lo abarcaste un poquito, pero es muy importante estar organizado, especialmente tiene que tener un sistema, alguien que alguien desconocido pueda entender. Porque a veces los cuadernos, aunque nosotros los podemos entender, yo puedo leer mi letra, quizás Silvia no puede leer mi letra. Y luego, ¿cómo que es que le voy a explicar los ingresos que tuve en marzo de 2012? Si ni puede leer mi letra. Entonces es muy importante tener un sistema organizado que cualquier persona pueda entender. Sí, el sistema organizado, cualquiera de nosotros nos podemos organizar llevando un balance de los gastos del negocio, ya sea en la computadora o el programa de Excel, que se presta para separar en línea y diferentes planas, diferentes hojas y le puede poner el nombre, gastos en este año, gastos en este otro. Y el mismo programa le ayuda a sumar y restar todo lo que está pasando. Y después se lo puede pasar a un contador y ellos lo pueden separar rápidamente si todo está escrito en un programa como Excel. También existe otro programa como QuickBooks, que ayuda al dueño del negocio a separar todos los gastos. Y así solamente se los puede pasar a un contador a fin de año. Sí, información muy, muy útil. Muchas gracias, Silvia. Y si busca más información acerca de finanzas y los impuestos, puede visitar Venturize.org. Gracias de nuevo, Silvia. Gracias. Gracias por ver el video.